Hemos traído moda, pero hemos traído también salud, porque la detección temprana se viste de moda, ese es nuestro eslogan para esta noche. Felipe lanza su colección Andiara y la Fundación Abrazos del Alma lanza su colección de camisetas con un propósito, y es generar recursos para poder apoyar a las personas que viven con cáncer, especialmente las mujeres con cáncer de mama y los niños. En este país, en una región como el Valle del Cauca, adolecemos de programas o de actividades que generen conciencia alrededor del autocuidado, del respeto por el cuerpo, del amor, y la moda está muy ligada al amor, y por supuesto la moda está completamente ligada a la salud. Bueno, nosotros somos una fundación con presencia nacional, tenemos sedes en Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Bogotá. Esto posibilita que lleguemos a muchas más poblaciones y podamos impactar la vida de muchas más mujeres y niños en el país. Gracias.